Como colaboradora de Avon en estos 12 años, me siento muy feliz y agradecida al formar parte de una gran familia como es Avon. También estoy muy feliz de pertenecer a un comité de diversidad, equidad e inclusión que cuenta con un protocolo de prevención de las violencias contra las mujeres. Estamos en un lugar seguro en el cual todos los días nos esmeramos para que nuestros colaboradores tengan un ambiente de calidad y un trabajo de excelencia. ¡Gracias!